Además de en PlayStation 3, otra de las plataformas en donde vamos a poder disfrutar de la nueva secuela del arcade de conducción Full Auto será en PlayStation Portable. A pesar de las diferencias técnicas tan abismales entre una y otra consola, la versión de PSP mantendrá una mecánica prácticamente idéntica, es decir, alocadas carreras en unos escenarios completamente destructibles. El juego además contará con un nuevo modo historia propio con varios caminos alternativos posibles y en donde podremos llegar a pilotar hasta 15 vehículos diferentes. Todos ellos por supuesto completamente personalizables y equipados con toda clase de armas. Asimismo, otra de las novedades de esta adaptación para la portátil de Sony será la posibilidad de jugarlo en modo multijugador por medio de la conexión inalámbrica. Aunque eso sí, ya se ha confirmado que no habrá ningún tipo de compatibilidad entre PSP y PlayStation 3. Full Auto 2 Battle Lines tiene prevista su solida en Europa en ambas plataformas para finales de este mismo mes de marzo.